¿Cómo me gusta así que los cuadros, qué pujantes, que también tengan su oportunidad? El Boston River le ganó a Nacional, me imagino cómo debe estar cuca ahora. No vino hoy por eso, por eso. ¿Y no? Por eso no vino hoy. Debe estar ahí en la cama retorciéndose ahora mirando este montelongo podrido. ¿Usted dice que no vino por eso, Montelongo? Sí, ¿por qué no va a venir? No, esa es muy profesional. A Liverpool le ganó el City Torque también. Ah, y ahí estoy enojada, yo porque soy del Torque. Ah, clarito, no, pero acabá. Lucía es del conjunto Torque. Sí, soy del conjunto Torque. ¿Cuatro o...? Ah, para mí cuca tendría que ir ahí y sacar a este que vino también, Linguera, ¿cómo se llama? Linguera, Linguera. Linguera, Martín Linguera. Afuera, afuera, y ella que ponga el cuadro. Te dirija. Tras vos, tras vos, tras vos. Pero ese no es el primer partido. ¿Eh? El primer partido. Y bueno, pobre hombre, acá. Cuca sería tremenda directora técnica, es verdad. Tremenda directora técnica. Liguo, liguó mal. Liguera mal, dicen Pablo. Bueno, ya hay más de 400 mil vacunados. ¡Vacunados! Muy bien. Vamos arriba, pero... 400 mil vacunados. Hay que seguir con las medidas, ¿eh? El 12% de la población está vacunado. Y sí, muy bien, poniendo el brazo. Llegamos adelante, Cholo. Y además que se sumó, porque antes de ayer se abrió la agenda para vacunar a otro sector. ¿Sabían? No. Claro, los públicos que tienen salarios altos, que los vienen vacunando, sacan todos los números, los públicos de salarios. Siempre le... ¿Usted está en contra de que se le descuente a los funcionarios públicos? Eh, sí. Sí, estoy en contra. ¿No le parece bien? No, no, no. Que no se le descuente a nadie. A nadie del bolsillo. Quedaba bien con todo. ¿Y cómo se hacía, claro? No, pero hay gente que protesta por esto. Por ejemplo, el PICNT. ¿Eh? Qué raro el PICNT protesta. El PICNT critica que no se cobre impuestos a empresarios, como se hace con los funcionarios públicos de alto salario. Claro, quiere que se le saque al sector privado y a los, por ejemplo, también a las personas que tienen ahorros en el exterior. Claro. Bueno. Y a la gente que tiene industria, todo eso, ¿no? No les voy a sacar nada a ellos, porque son los que nos van a sacar adelante después. Son los maya oro. ¿Viste que siempre dice? Y ahí saltó Daisy. ¿Qué maya oro ni maya oro? Pedazo de un cajetilla. Si todos sabemos que no hay vuelta ciclista. Los coronados también. Ojo, no solo el PICNT. Sino que los coronados también proponen contribución temporal de sueltos altos de públicos y privados. De los dos. ¿Me entendés? Sí, pero la calle le dijo que no. Le dijo que no, pero Sanguinetti lo propuso. Y la medida comprendió el año pasado solo a ministros y legisladores y cargos de confianza. O sea, los coronados quieren que también aporten los sueldos altos de los privados, como el caso de Gonzaga. Como el caso suyo, Montes. Como su caso, Montes. Como el caso mío acá. Sí, usted supera. ¿Usted está dispuesto a aportar, Montes? No, de ninguna manera. ¿Pero cómo que no? No, de ninguna manera. Pero entonces la solidaridad, ¿dónde está? No, sí, pero yo pago mis impuestos. ¿Sabés lo que paga el Audi nomás? ¿Vos sabés lo que paga el Audi de impuesto de puerta? ¿Eh? ¿De puerta? Y tiene cinco puertas el Audi. Bueno, así que los coronados quieren sacarlo a los privados también. No se puede creer. Y ahí saltó Sanguinetti. ¿Qué dijo? Bueno, después de hacer esta propuesta. ¿Esta qué? Esta propuesta. Me vino un poco de preocupación. Porque dije, debo tener un síntoma comunista. Sin embargo, me hice el hizo pago y no. Era un poco de vallismo, no más. Excelente, muy bueno. Inteligente, no lo hice yo, por eso. Bueno, a pesar de las medidas del gobierno, ocho ómnibus con brasileros fueron a comprar a Rivera. Pero está chequeado esto, Montez. Está mucho loco. Está mucho loco. ¡Esochi, corazón, a mayor felicidad! ¡Qué lindo! Con los brasileros ahí, comprando. ¿Qué? ¿Promedio 40 por ómnibus? Y sí, por L. Aproximadamente. El intendente Richard Sander aseguró a Montevideo Portal que eso demuestra que esas personas no vienen a comprar a los free shops. Y no, si están cerradas. ¿Y dónde compraron entonces? Y yo qué hice, ir al almacén, dame medio kilo de azúcar. ¿A la feria? A la feria, dame una cocoa, dame dos bananas. Tengo colchones viejos, tengo. ¿Qué compran los brasileros? Si no están los free shops. Lo que tiene bueno es eso, que un brasileño te compra cualquier clavo que tenga. Le vendés a un político, te lo compra el brasileño. No tiene filtro. ¿Saben a qué vienen? ¿A qué? ¿A qué? A comprar productos en comercio que no son free shops, a comprar productos chinos de bajo costo. Barato. ¿Cómo acá vamos al barrio de los judíos? Vamos a decir, comprar bombacha, todo eso. Allá van y... ¿Me traen un vaso de agua para la descarga? Justo hablando de... ¿Y cómo vos se sabe que yo preciso? ¿Cómo qué hacen, eh? Ah, salud, salud, amigos. El agua es bendición. ¿Sabían que somos un 70% de agua? Sí. Bueno, la cuestión que vienen los brasileros a comprar chuchería. Acá no se llama, los brasileros. Andate para tu casa a comprar bombacha ya, Brasil. Aparte que del otro lado están con bandera negra hace semanas. ¿Qué necesidad? Brasilero cagón. ¿De qué, hijo? Cagón. ¿Qué? Brasilero cagón. No, es un jugador. Arrugaste en maracaná, brasileño, y venís acá. Eso hay que decirlo siempre. No tiene nada que ver, pero siempre hay que meterla. ¿Eh? En el 50. En el 50, pero ¿sabes cómo les duele a ellos? Les duele. Viven pensando, no pueden dormir ellos. Sí, claro. Están todo el día pensando en los otros. Ah. Aquí viene la portugués, ¿no? Es muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. ¿Qué chis, qué chis? Si no sabes... ¿Qué chis, qué chis? ¿Ahora no sabes algo? ¿Qué chis, qué chis? Vos, a la noticia que ven ahora. ¿Qué? Es muy importante. Sí. La insólita anécdota de Luis Brandoni, que ayer justo hablaban de él acá. Sí. En la sala de espera de un médico, estaba en un médico, y lo robaron. ¿Eh? No. Lo robaron en la sala de espera del médico un fan. ¿Cómo? Sí, un hinchader lo robó. ¿Eh? El actor revela que fue víctima de un robo muy particular y que el ladrón, que sabía todos los diálogos de su película. Claro, quería tener algo de él. No fue un robo, fue un préstamo. Lo malo. ¿Eh? Qué locura, qué locura, qué locura, medio chapita. Yo no, porque qué locura, ¿no? Yo estaba, dice, en la sala de espera de un médico amigo que estaba atendido a una paciente, sonó timbre, la secretaria fue hasta la puerta, entró un señor y se puso al lado mío. Me dijo, parate. Y me mostró la chapa de policía. Y me dijo, soy hincha tuyo, comienza el actor, ¿no? Le sacó una cadena a una señora, yo tenía un reloj que valía y valía, dice. El tipo le dijo, dame el Rolex. Y antes de irse me empezó a decir diálogos de mis películas que sabía de memoria toda la película. No te puedo creer. De todas, le decía, todas los diálogos. Es increíble. ¿No te pasó? ¿Nunca lucía esto? No, la verdad es que nunca me pasó. Porque pasa mucho a los famosos, ¿saben? ¿En serio? Sí. ¿A usted le ha pasado? A mí lo que me pasó, no fue en el médico, pero yo dejé el Audi en Carlos María Ramírez y Carlos Telier. ¿Eh? Paro ahí. Sí. Está el sindicato del vidrio ahí. ¿Hablar con Carlos? Sí. Y después sigo hacia Plaza Lafone. Sí. Caminando, digo, paseando un poco, ¿verdad? Sí, está bien. Me viene uno, me increpa, me dice, dame el Rolex. Yo, está, se lo digo, él era paraguayo, era relleno de arena. Estaba horrible. Este, y bueno, y ahí me empezó a nombrar todo, soy fan tuyo, cuando se iba. Sí. Me gritaba, soy fan tuyo, vi todas tus películas, felicitaciones por el pitilín colorado. ¡Ah! Qué lindo que estuvo, cachetes cremosos. ¡No! Ah, y era fan de la época de actor. La que me gustó fue la de aquel de superhéroes, Taladromán. Sí, sí. ¿Eh? Taladromán, ¿no sabía esa Taladromán? Todas las teníamos. Qué grande que estuvo, buenísima la del delivery, que ya te trae el paquete. Y me empezó a decir todas las... Todas. Todas las películas. La paja en el ojo ajeno, que tengo otra, que es cuando uno ve siempre el error en el otro. Es con argumentos, un porno con argumentos. Este... Y con desnudo cuidado también. ¿Cómo? Basta. Ah, la tapa. Basta, que no está cuca, juicio. No, 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 no está cuca para decir juicio, me puede ir. Bueno, señores, me voy, pero con una reflexión más allá de las pavadas que uno puede decir. Cuando usted dice reflexiones, es lindo. Es lindo, a mí me gusta, a mí me gusta. Y es una reflexión para que el matrimonio dure, ¿verdad? Ah, mirá. Principalmente a los hombres. Galino, esta es para vos. Ay, ay. Para que dure toda la vida el matrimonio, tiene que haber un equilibrio. Mirá que lindo. Mirá que tiene razón, el equilibrio es todo, Montez. Exacto. Unas veces, tiene razón ella, y en otras, te equivocás vos, Galino. Saludos, amigos. Bon día para todos. ¡Chao, Montez! ¡Chao, cha, cha, cha! ¿Qué le pasa? ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Qué tremendo!